el video de hoy lo arranco directamente desde acoustic cars en realidad estoy dentro de la preluda ahora que es el auto que estoy usando mientras arreglan el a3 pero me vine a acoustic cars porque me dijeron los chicos que me acerque que el escarabajo ya saben más o menos qué es lo que van a hacer todavía no empezaron a armar ni nada pero yo los dejé más o menos una semanita como para que agarren levanten el auto vean todas las piezas y en base a eso decidir che mira vamos a cortar esto vamos a hacer esto blablabla entonces voy a ir a acoustic cars ahora vamos a hablar con los chicos a ver bien qué es lo que van a hacer me contaron también que presentaron un poco el tanque de aire con distintas cosas como para que vea yo a ver cómo cómo es que va a quedar el tanque si me gustaba o no el setup y todas esas cosas así que vamos a ir a ver todas esas cosas ahora y nada espero que le guste qué quiere grabar ahora va y después vemos después vemos si sirve o no sirve bueno ok actualizamos qué estuvo pasando con el escarabajo vemos tiene la rueda fuera está levantado en caballetes ahí está la estructura que estuvieron viendo que estuvo cortando ahí edgar un par de piezas de madera allá al fondo pero primero quiero que hablemos edgar de qué es lo que estuvieron viendo de la suspensión del auto y qué es lo que más o menos van a empezar a hacer o por dónde van a arrancar bueno la última vez me lo dejaste si no lo dejaste lo primero que hicimos fue obviamente desarmar para sacarnos la duda de qué íbamos a hacer ok como no es algo común y realmente no es algo común acercarte acá si te voy mostrando cualquier auto va dura de una manera muy distinta acá en este caso lo único similar a cualquier auto común actual de ahora es un amortiguador que cualquier auto tendría una espiral acá este no lo tiene claro la función de la espiral lo hace a través de estas dos barras que tiene acá que cruzan son dos barras cuadradas y el movimiento lo hace torciendo que no lo voy a lograr nunca pero ahí se llevan torciendo eso es que logra absorber la diferencia de lo que va recorriendo el vehículo lo que pasa acá es que nosotros tenemos que hacer que esto quede bailando prácticamente para cuando desinfla el pulmón esto así claro y se comprima en este caso no va a pasar nunca lo lo que estuvimos pensando fue tornear estas dos barras dejarlas redondas y esta parte también de esta pieza dejarla redonda las dos cosas que va a quedar bailando pero obviamente no puede haber fricción así que vamos a poner tornear ambas y ponerle unos bujes pensamos también ponerle rulemanes pero creo que los que van a ser mucho más seguro y van a durar más así que eso es lo que estuvimos viendo sacándonos la duda por ese lado para que pueda tener el movimiento que es lo que te había explicado inicialmente de que vamos a ponerle un amortiguador de algún auto que ahora una vez que tengamos ese movimiento vamos a definir la carrera que tiene ese movimiento para ver qué amortiguador se va a adaptar mejor a esto eso lo vamos a ver cuando tengamos esa parte y ya te digo y acá vamos a tener que hacer una pequeña modificación o alargando o seguir agregando una pieza y hacerlo cruzar un poquito más porque el pulmón también es grueso y esto tiene movimiento así que esa parte es la segunda parte una vez que tenemos el movimiento debe de que el pulmón no esté rozando con esto de tener todo eso en cuenta de o tirar así el pulmón así o un poquito cruzado perfecto y una vez que tenemos eso el soporte acá le vamos a hacer acá de este lado creo que se llegaron acá hay que hacer claro va a ser más fácil teniendo el pulmón ahí esto tiene que ir por acá y además vamos a ver que se complica un poco esto tiene que ir acá claro entra muy juntito entonces hay que hacerlo un soporte arriba un soporte abajo y a la vez no tiene que tocar con esto cuando se está moviendo o sea son varias cosas las que hay que lograr fuera de tornear sacar esto que está hace miles de años agarrado todo eso sí desde el 60 así que seguro que va a haber que calentar vamos a ver cómo lo sacamos una vez que está afuera mandarlo a tornear y esa sería una de las partes la segunda es meter esto y cumplir con todo lo que te acabo de decir que se mueva que aplaste que tenga todo ese movimiento que no toque nada y que los soportes que hacemos estén bien paraditos o sea son varias cosas no es difícil pero si es mucho trabajo pero bueno se puede hacer y lo que estamos hablando es que lo bueno de esto es que si el día de mañana por algún motivo yo quiero sacar la bolsa de aire es más fácil directamente volver a una espiral y poner una espiral como si fuera un auto común y corriente y en vez de tener que volver a toda esta estructura vieja del auto del escarabajo obviamente se pierde la originalidad pero como el auto me lo voy a quedar y es para mí si un día quiero sacar la bolsa porque x motivo espiral y listo exactamente sé cómo se va a poner una por de para poner un nombre se va a poner una espiral de un fiesta o de un gol lo único que vamos a hacer es conseguir el espiral del fiesta o del gol y listo queda funcionando con eso después habría que ver en el andar de claro lograr un poco tanto el espiral como el amortiguador claro complicado pero el día de mañana que quieras volver se puede y bueno vuelve un poco actualizado ya a lo que estaba ahora genial así que eso es adelante eso es si las dos partes complicadas por decir así de adelante en otro auto era sacar esto hacerle la plataforma para que quede esto acá calcular todo el recorrido en el lugar original claro y listo a poner manguera y empezar a probar en este caso hay que hacer bastante más y hay que calcular bastante más para poder llegar a probar perfecto eso por un lado adelante pasemos atrás atrás tiene el mismísimo sistema también que es por torsión pero en este caso como tiene el peso del motor es algo mucho más grande acá estamos calculando de hacer lo mismo si es que se puede llegar para sacar eso porque como te dije está agarrado un montón y está súper agarrado sino la otra es hacer lo mismo pero con el mismo sistema el brazo este ponerle un buje el brazo este ponerle un buje tornear poner un buje y ahí ya logramos el movimiento y esto va a quedar como un eje fijo claro una que tenemos el movimiento vamos a ver que tenemos acá que es un poco más fácil porque la amortiguadora está bien derecho bien parado y tiene espacio así se mira lo veo perfecto si bueno ahí está y tiene espacio ahí tiene espacio ahí sería como hacer una camioneta o algo así es algo como más común es más fácil la parte complicada la parte compleja sería solamente hacer ese ese proceso de ponerle un buje y todo eso eso sería atrás perfecto está eso y empezamos a cargar los pulmones manguera bárbaro pasemos adelante a dónde irían los los relojes era algo que lo que lo que lo que todavía no estamos estamos terminando de decidir porque a ver acá los los relojes pueden ir en cualquier lado sólo lo que quiero podría hacer a ver dónde le parecería verlo a ver sólo que lo que quiero con este auto es que sea lo más original posible entonces lo que decía por eso estará la guantera abierta lo que decía era esconder los relojes ahí adentro y no en toda la guantera sino que por ejemplo hacer un corte por acá y que estén los dos relojes ahí de presión del aire y todas esas cosas y después la guantera sigue siendo funcional puede ir en cualquier lado a ver puede salir de por acá puede salir del centro de consola claro que es lo que yo busco con este auto que quiero que todo original esa es una de mis ideas estoy abierto a cualquier otra idea de escuchar a ver alguno que se le ocurra cualquier cosa si alguno ya ha visto algún escarabajo con algo así distinto también estoy abierto a escuchar cualquier cosa pero bueno se me ocurrió ahí y el control para regularlo lo habíamos dicho tal vez que salga del piso no más o menos el control quedó por ahí atrás pero habíamos dicho más o menos que saliera de acá tal vez de la palanca de cambios a esa altura de ahí del túnel de transmisión también vamos a ver si alguno tiene una idea si nos ayuda un poco exacto puede salir de acá abajo también puede salir de la radio es más un momento había pensado ponerlo acá adentro y que se escondiera ahí o sea que puede ser cualquier cosa acá es donde estamos probando y prueba y error y a ver qué sale pasemos a la parte interesante que es lo que seguramente van a querer ver todos que es cómo va a quedar en la parte delante del auto porque esto lo que quieren ver todos cómo va a quedar el tanque de aire acá también estamos viendo y probando distintas cosas o sea no sabemos si realmente va a quedar así esto está puesto como claro lo está presentado nada más yo ni siquiera se lo mostré a Valen nada dijimos vamos a presentar esto así porque creo no sé si ya vieron cómo estaba antes creo que sí en el primer cuando presentaste así que estaba todo acá sucio esto es lo que yo inicialmente entre todos los chicos pensamos si como tiene toda la instalación tapar un poco después hacer una tapa para poder acceder a toda la parte eléctrica y de movida tratar de prolijar la mayor parte posible ahora era ver si a vos te gusta y ver que podemos pulir más como siempre si yo lo primero que dije es que me parecía algo copado mostrar el tanque de nafta que está acá entonces en vez de taparlo solamente haciéndole el corte acá para la la abertura para cargar nafta cortarlo un poco más atrás y que se vea todo el tanque de nafta que es toda esta parte de acá porque estos escarajos al tener tanque acá son distintos a los que le siguen que yo les estaba explicando a los chicos los brasileros y todo que tienen el tanque normal como cualquier auto escondido entonces me parecía copado cuando levantas el capote este de adelante no sólo que se vea el tanque de aire sino que se vea también el tanque de nafta que lo tendría que pintar y limpiar eso no importa después si limpia y se pinta y se deja prolijo pero era algo que me parecía copado recortar un poquito acá y que se vea más esto también quédese tranquilos no va a quedar así color madera esto se pinta si realmente no sé si son varias puede ser pintura tapizado alfombra gráfica si puede ser cualquier es más podemos hasta plotear el tanque de aire de lo que se me cante puedo poner el logo mío puede ser un color puede quedar así puede quedar todo cromado y hacer juego con los cromados del auto en sí que está lleno por todos lados hay un montón de opciones estoy como dije abierto a cualquier idea pero bueno esto más o menos presentado así esto puede ir allá eso puede ir acá es lo mismo o sea donde querramos esto puede ir adelante de esto en el medio y esto en el mes no sé esto puede ir en diagonal o sea ojo en diagonal no me disgustó el ojo los comentarios minutos tanto es ahí claro por eso por eso o si me quiere mandar ideas por instagram también no tengo problemas porque siempre viene bien acá estamos probando todo y estamos abiertos a cualquier idea claro que también queda lindo pero básicamente las cosas más grandes y las más notorias están presentadas como como vamos cuadrando todo es perfecto así que eso lo que venimos avanzando en la otra parte seguramente llegamos a ver esto cortado a ver si queda gusta y no volvemos a esto vamos a ver vamos probando porque estamos a toda cualquier idea perfecto entonces yo quería hacerles una actualización del auto para que vieran más o menos cómo va a ser el proceso cómo va avanzando todo lo que voy a hacer ahora es ahora lo voy a dejar a los chicos trabajar me voy y voy a volver a venir cuando ya tal vez tengan sacadas las piezas y tengan ya por lo menos puesto los espiral los espiral en las bolsas de aire no sé si puestas e instaladas sino como por lo menos apoyadas como para ver realmente cómo va a quedar y el mecanismo y todas esas cosas y cuando también hayan avanzado un poco con el capó delantero yo probablemente igual venga y suba alguna que otra historia a instagram así que sigan en instagram porque ahí voy a subir alguna actualización y esto que tal vez no da para hacer un vídeo largo pero bueno ir viendo el tema del color del capó y viendo el corte y distintas cosas así que eso era lo que quería hacer como dije dejó laburar a los chicos y vuelvo a actualizar cuando hayan avanzado un poquito más espero que les haya gustado y ten tan manita como yo de ver este carabajo con neumática perritos falta poquito no hayan avanzado un poquito más